Yo creo en ti, vamos, vamos, Perú, que yo creo en ti. Continuamos sin Tierra a la Una. Llegó el momento que estábamos esperando. Hace frío. Estás en la oficina o estás en tu casa o de pronto estás por ahí paseando un rato y dices, uy, qué frío hace. ¿Qué te provoca? Algo caliente, algo sabor. Y yo te recomiendo que busques en la esquina de todos los barrios siempre hay nuestro amigo el emolientero que nos saca de apuros y nos prepara ese brebaje mágico, maravilloso, tan peruano y tan rico que nos levanta el ánimo, nos calienta, nos nutre, nos alimenta. Estamos con nuestro invitado, el gran Leoncio Rafael. Un gran aplauso para él. Mi amigo Leoncio Rafael. Para hablar acerca de los riquísimos emolientes. Es una bebida de aromas y sabores, ¿no, Leoncio? Sí, un emoliente muy tradicional de acá de nuestro Perú que venimos elaborando así acá en el distrito hermoso de Chorrillos que contiene alfalfa, un vaso de tamarindo y con aguaymanto y también preparamos un hiper especial que tiene todo. Ahora ahorita lo vamos a preparar, pero antes, por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? Barrio Cacerrespeta tiene su emolientero. Tú eres del barrio de Chorrillos. Chorrillos, sí. En los Cedros de Vía, sí. En los Cedros de Vía. ¿Tienes tus caseritos, Leon? Claro que sí. Van algunos clientes de otros distritos también, ¿no? Te visitan de otros distritos. Así es. Ahora, ¿siempre tienes los de todas las mañanas? Exactamente, desde las 5 de la mañana hasta las 10 y media de la mañana. Y por las tardes también. Pero si estás desde las 5 de la mañana, ¿eso significa que tú te empiezas a preparar todo a qué hora? Desde las 3 de la mañana. ¿3 de la mañana? Así es. Ahí tenemos que armar todo el guiojo para llevarlo todo hasta la esquina a las 5 de la mañana. Exactamente. Bravo, ¿eh? Bravo. O sea, que a esta hora tú terminas esta secuencia y te vas a dormir, a descansar. Primero a hacer el aseo. A preparar todo. A hacer el aseo de todo y nuevamente para preparar la tarde. Qué buena chamba. Así es. Bueno, hoy día tenemos pues sabores innovadores, ¿no? Aguaymanto, tamarindo, alfalfa. El súper especial que lo vas a preparar hoy día. Sí. ¿Los sabores tradicionales cuáles son? Que el sabor tradicional que siempre es la alfalfa, la linaza y el limón y el otro es con tamarindo, ¿no? Con tamarindo. Pero ya este, con creatividad que hemos preparado el evoliente es con aguaymanto y el libro especial que tiene, que contiene frutos de los Andes, ¿no? Claro, claro. Este zanqui y aguaymanto. ¿Qué es el zanqui? Este frutito de acá, este frutito maravilloso es muy significativo para el colesterol, para la diabetes. No me digas, sí. Sí, es muy bueno. Zanqui proviene del colca de Arequipa. De Arequipa. Y también hay en Ayacucho. También tenemos acá lo que es la pitahaya. La pitahaya. Al de cancerígeno. Muy bueno para limpiar el colon. Claro, claro que sí. Para desinflamar los riñones y el hígado. Claro. Un fruto muy maravilloso. Quien loco, no hay cuantas frutas poderosas y mágicas tenemos en nuestro país. Así es. Otro detalle que tenemos que resaltar, acá estaba hablando con el amigo Leóncio antes de entrar a la secuencia, es que es la formalidad que le han dado a los emolenteros. Hay una asociación de emolenteros, ¿no? Y tú eres uno de los fundadores. Así es. Quiero agradecerte por esta oportunidad acá que me tienen en ATV. No, ATV es otro, es del otro. ATV es el otro, pero ya de ahí vamos para allá. Nosotros fuimos fundadores de la asociación de chorrillos, ¿no? Que para trabajar formalmente, porque también que la municipalidad nos iba brindando algunos conocimientos en lo que es manipulación de alimentos. Los ha capacitado, claro. Sí, nos ha capacitado, gracias a la primera autoridad también de la municipalidad. Claro, claro, es importante porque, claro, si estamos nosotros dispuestos a saborear estas bebidas todos los días, ellos también están dispuestos a formalizar y, por lo tanto, a tener un servicio mejorado, ¿no? Como higiene, como mantenimiento, como limpieza. Así es. Como orden y me parece maravilloso. Los felicito por eso y que vengan muchos éxitos más siempre. Ahora vamos a empezar a saborear. Yo quiero empezar saboreando este de acá. Es el tradicional moliente de alfalfa, ¿cierto? Así es. No, no, dice, no pruebe, dice, no pruebe. ¿Qué quieres que te guarde? No, lo voy a guardar en mi estómago. ¿Tiene? Aloe vera también tiene. Ah, con razón. Tiene esta, ¿cómo se dice? Como una mucosidad, ¿no? Ajá. ¿Es esto de acá? Sí. También tiene linaza. Oye, qué rico. De verdad, qué pena que estén ahí al otro lado de la pantalla, pero se saborea buenazo. ¿Qué pasa, señora productora? ¿Estamos apurados? Un poquito. ¿Un poquito? Ay, mira, voy a probar el otro. Qué pesado, ¿no? Muy bien, amigo Leoncio, vamos a preparar un especial. Voy a saborear este ahora. ¿Este de qué es? Este es tamarindo. Qué rico. Oye, qué rico son los emolientes, son muy poderosos. Vamos a preparar el súper especial, que trae zanqui, aguaymanto, miel de abeja, ¿todo eso trae? Algarrobina. Algarrobina. Sí. ¿Cuál es la base? A ver, ¿con qué empezamos? Empezamos con la aloe vera, la sábila. ¿La sábila? Así es. Esta sábila es la que hay gente que cuelga ahí detrás de su puerta, ¿no? Ah, no, este es otro. Ah, ya. Yo he visto que cuelgan algo bien parecido. Ajá. Mira, 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 mira. Él parte la sábila a la mitad, le mete una afeitada y después de la afeitada cae. Ay, qué rico. Eso es, ¿cómo me dijiste, zanqui? Zanqui. Zanqui. Muy bueno para el colesterol, para la diabetes. También tiene propiedades de la valeriana, el toronjil, la pimpina. Ya, él tiene, claro, se parece, ¿no? Sí. Por las semillitas. Esta es la pitahaya. Pitahaya. Ante con el ceríjano, sí. Le ponemos un poquito de miel de abeja que contiene jalea real también. Esa ya está medio azucarada, ¿no? Sí. Ya se saca caramelizado. Ajá. Ahí cae un poco de chía. Tiene, contiene polen. ¿Eso qué es? Polen. Y acá contiene tamarindo. Oye, amigo Leoncia, pero qué poderoso se ve, eso es súper especial. Boldo, bueno para desinflamar los riñones. Totalmente. Agua y banto. Y es así un chorrito, nada más de cada uno. Sí. Y esto es la algarrobina. Y ahí ya no va alfalfa. Ahí no va alfalfa. Ya no va alfalfa. No va alfalfa. Ya, ok, perfecto. Ya. Hacemos la combinación. Un batido poderoso. ¿Cuántos especiales te haces al día? Unos 150, 180 especiales. Por a la mañana. 150. Pero escúchame, ¿cuánta gente está en Tuquiojo? Son 20. Este, pero aparte también hay un moliente clásico, ¿no? Que solamente contiene linaza. Claro. Hacemos la combinación. No. Qué buena. No. No, ¿para qué licuadora? Si Leoncia ya tiene la técnica, ya sabe cómo es. Ahí viene el súper especial. ¿Qué tal mezcla? Ahí está. Muy bien. Siempre limpiando. Y ahí viene. ¡No! ¡No! Excelente. Salud. Excelente. Mira qué tal chop de moliente súper especial. A ver, probemos. ¡Mmm! 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 Oye. Oye, la linaza mira por montones sale. Esta no es la linaza, es la... La sábila. La sábila. Oye, buenazo. Buenazo. ¡Mmm! Mira, se queda la sábila ahí. Buenazo, ¿ah? Buenazo. Quiero... Si yo quiero saber dónde encuentro esta súper especial, ¿dónde te busco? Ah, me busco acá en el distrito de Chorrillos, Ciudad Heroica. Estamos ubicados en la avenida Alameda Los Cedros con la avenida Alameda Horizontes. Horizontes. En la entrada de la Encantada de Vía. ¡Excelente! Un gran aplauso para Leoncio. Leoncio Rafael. Gracias, muchísimas gracias. El moliente está buenazo. Gracias, amigo Leoncio. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo muy pronto. Ya te voy a ir a visitar por Chorrillos.